Chiqui parezco un panda Chiqui come como un panda Chachabum bum la la Todos aman los pandas Uno, dos, tres, cuatro, panda Todos bailan como un panda Chacha parece un panda Chacha es un panda Chacha come como un panda Chacha come como un panda Chachabum bum la la Chachabum bum la la Todos aman los pandas Todos aman los pandas Uno, dos, tres, cuatro, panda Todos bailan como un panda Nada Chachabum bum la la Chachabum bum la la Todos aman los pandas ¡Panda! Todos aman los pandas ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Panda! ¡Todos bailan como un panda! ¡Lala parece un panda! ¡Panda! ¡Lala parece un panda! ¡Lala come como un panda! ¡Panda! ¡Lala come como un panda! ¡Chachabum bum lala! ¡Lala chachabum bum lala! ¡Todos aman los pandas! ¡Panda! Todos aman los pandas ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Panda! 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 ¡Todos bailan como un panda! ¡Panda! 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 ¡Gracias!